Juguetes para niños con dinero de adultos Juguetes que estoy wey Si neta llegó para quedarse Dijo quítate que ahí te voy Como te das cuenta Y como es super claro cuando la gente le gusta algo Cuando realmente hay una serie Un personaje que naturalmente Entra y conecta con las personas A que se deba quien sabe Porque le hicieron su serie a Boba Fett Que se había convertido como en un personaje de culto Durante muchos tiempos Y pues cuando le hacen su serie Mandalorian de la nada llega Y se gana el corazón de todo el mundo No solamente por Grogu sino por el mismo El punto es que aquí está esta figura mandaloriana Con Grogu Así es titulada Es de los señores de Hot Toys Y dice Star Wars The Mandalorian and Grogu El Mandaloriano y Grogu Un set coleccionable de 1 a 6 Una escala de 1 a 6 Y ahí aparece el Mandalorian con su traje Star Wars Aquí cuando se les puso loco Pedro Pascal Y dijo sabes que yo me quito mi casco Eso está super prohibido entre los mandalorianos Y tendrá sus consecuencias Pero todo el mundo queríamos ver a Pedro Pascal A ver si es cierto que estaba ahí abajo De la máscara Aquí está Del otro lado En la parte trasera Aparece pues todos los logotipos De las personas involucradas Para diseñar esta figura Con el sticker Este holograma oficial de Disney De Hot Toys De Star Wars Y una serie de recomendaciones Pues haciéndote advertencia De las piezas pequeñas Y lo que podría pasar Si alguien se las mete a la boca Si algún niño por ejemplo Se las mete a la boca Hot Toys presenta Una obra maestra De las series de televisión TMC 051 De Mandalorian and Grogu Y es una edición limitada Señoras y señores Vamos a pasar a la parte del unboxing Esto que parece un cinturón No es tan un cinturón Si se separa Si está O sea si es como un Este cartoncito aparte Pero no es como que esté amarrando Como pareciera a toda la caja Entonces es muy fácil de sacar esta parte Y se conserva No se va a tirar Miren nada más Que bonito Que bonito Ahí aparece en el costado Aparece de nueva cuenta Pedro Pascal Y del otro lado No aparece absolutamente nada Pero lo primero que te topas A la hora de abrirlo Es el buen Mandalorian Con su lanza enorme De Beskar Que pues ya sabes Que tiene diferentes armas Y las usa para diferentes cosas El Beskar es un metal Inventado Un metal en la ficción De Star Wars Que está muy cañón Y con eso hace Sus armas Y su armadura Con eso se lo hacen Entonces bueno Ya de entrada Es que estos sets Son una cosa hermosa Cabrón Entonces cada cosa que abres Cada cosa que vas descubriendo Es cuidadosamente diseñada Miren nada más O sea Esto en cualquier otra situación En cualquier otro juguete Pues ya sería basura No lo vas tirando Pero este te cuesta muchísimo Este trabajo Darle aire Y por eso lo vas conservando Y por eso nos dan pretextos Para que este Pues no tiremos nada Y sigamos acumulando Gracias Después de quitarle eso Aparece este plástico Este ataúd plasticoso Donde están cada una de las piezas De esta figura Son figuras que no están hechas Para conservarse en su caja Sino para que las saques No lucen en absoluto De esta forma Pero están muy bien guardadas Muy bien delimitadas Aquí si ustedes pueden A ver si hacemos ahorita Un acercamiento Para que se den cuenta Miren nada más Están todas las piezas Aquí miren Aquí miren La primera bandejita Pues bueno Tiene este Que es como una especie De fuego Que seguramente saldrá De su jetpack Que aquí está el jetpack Todos los Mandalorians Tienen diferentes Este Armas Y diferentes cosas Que se van adaptando Y aquí aparecen Muchas de sus pistolas También aparece Esta parte Que es Digo Creo que va a ser Como un lanzador En la muñeca Para Estos especies De Torpedos O de Dardos Y están Estas pistolas O sea Está De mira Y no me toques todo O sea Si lo tienes que cuidar Cañón Cada detalle Porque eso es lo que Hacen estos cuates Y te dan Tres pares de manos Para que agarres El arma Que corresponde Y que se pueda adaptar A la agarradera De cada mano Esta ve Por ejemplo Aquí sale dando like Pero es más bien Como para agarrar La pistola Mientras que esto Pues es como Para agarrar Alguna Esfera O algo así El punto es que Aquí están Tres izquierdas Tres derechas Y una serie de elementos Ve esto güey O sea Son cosas finitas Cabrón Ve Está cañón El nivel de detalle Que usan estos cuates Entonces pues bueno El rollo también es que No puedes usar todas Al mismo tiempo No puedes ponérselas Todas al mismo tiempo Y ya Exhibirlo Y se acabó Si no Tú tienes que decidir Por cuál te vas a ir Por qué tipo de vestuario Qué tipo de Acción Quieres que esté realizando El personaje Para después Colocarlo Y se supone Que si tú eres Pues muy detallista Pues después Le cambias las manos Le cambias las armas Lo pones en otra posición Etcétera Aquí abajo Aparece Este Folletito Que supongo que Te dirá un poquito Como las diferentes Combinaciones O la garantía O algo así Mira aquí están Las combinaciones También Porque ve También trae Dos tipos de cabeza Uno con casco Y otro sin casco No es como que se ponga El casco Sino que se pone Y se quita la cabeza Entera Ahorita lo vamos a ver Y te dicen Cómo poner el jetpack Además De todos los demás detalles Que de repente Tú pudieras sacarte De donde Y decir Esta donde va Nos muestra Que tiene también El Darksaber Incluido Obviamente A Grogu Su mochila Su Todo lo que necesita Para hacer sus viajes Intergalácticos El buen Mandalorian Y vamos a sacarlo De su ataúd A ver De entrada Lo chido Es una pieza Es una pieza Este Una sola pieza La figura Mandaloriana Pues lo agarras Y parece Barbie Obviamente Una Barbie Demasiado cara Y bueno Entonces aquí Aquí podemos ver De entrada La figura Completa Del Mandalorian Tiene su capa La capa Como es característica Pues bueno A ver Todo lo que Él tiene Es práctico Y lo usa No es como Nada más Para farolear Sino el güey Pues aquí tiene Una capa Toda madreada Toda agujerada Y toda rasgada Esto no es una capa Es un chal Para el frío Y bueno Ahí vemos Como ya tiene Varias de las armaduras Varias de las piezas De la armadura Integradas Como las sombreras El pecho Las piernas Muchas de las armas También Por ejemplo Estas cosas que tiene En las botas Todo Prácticamente Todo se mueve Se mueven Los tobillos Completamente Se flexionan Las rodillas Se elevan Las piernas Se mueven Los brazos El codo El codo Tiene flexionado Puede subir El hombro Lo único Que no se mueven Son los dedos Por eso tiene Diferentes manos Porque los dedos No se mueven Y se quedan En una sola posición El punto es que Tú lo vas a poder Poner paradito Y vamos a hacer Se para bastante fácil Sin embargo Tiene su base Para que se pueda Parar de forma Más segura Aquí está Es un pedazo De tierra Es un pedazo Pues al estilo De los planetas Que suele explorar El Mandalorian Es un pedazo Como de Como de desierto Ahí aparece En la parte de enfrente De Mandalorian Star Wars Mandalorian Este va a ir aquí Y por aquí Habrá un palito Que ahorita Este Lo descubriremos Es simplemente Para que se pueda Colocar aquí Y Esto pues Ustedes no lo van a ver Nada más se coloca Se presiona Y Pues es para que Se coloque aquí Y no se caiga Pero Pues ningún Mandalorian Está completo Ahorita Antes de eso Aquí está También La cara No manches Que características Tiene Hasta Tiene Que cagado Tiene hasta El gallito No es una cabeza Completamente Plana Sino Pues tiene Las diferentes Ondulaciones Del pelo Y tiene un gallito De que pues se quita El casco Y pues se le queda Ahí como el almohadazo Y las características Físicas Si se parece a Pedro Pascal Cañón Si está bien Freaky Todo el maquillaje Que le hicieron Para que tuviera Las sombras Exactas Para que tenga El bigotito Y la barbita Los ojos le brillan La nariz aguileña La barba partida Ustedes si quieren Lo pueden intercambiar O no Y miren nada más Aquí está El chamaco Grogu Híjole Poco decepcionante Porque lo único Lo único que se le mueve Es la cabeza Decepciono un poco Porque pues casi Todos los muñecos Las piezas Las figuras De Hot Toys Tienen muchísimas cosas Este para moverse O sea yo Yo esperaría La tendencia sería Que tuviera diferentes cabezas Con diferentes acciones Pero no se le mueven Los brazos No se le mueven Las piernas Se le ven las patitas Por abajo Lo único que mueve Es la cabeza Para todas partes Y prácticamente Pues está como De adorno Porque lo va a traer Acá en su portaviandas En su morral En su mochilita Metemos como si fuera Un canguro Al buen Grogu Y aquí a su papá Adoptivo Pues lo trae aquí Como Como De compras Ah dice que Que podemos Que lo podemos poner Así como Cruzado Para que no se pierda La acción El buen Grogu Miren Ya puede ver más acción Y tan tierno Que bonito Y bueno Tiene Las cosas más chingonas Wey Sus armamentos También Su armamento Más fregón Aquí está Muy fregón Con los detalles Exactos De como es Y está bien Bien padre Wey Y bueno Aquí como se los digo Están sus armas principales También está Su lanza La lanza también Forma parte De sus grandes aliados Y sus grandes técnicas Pelea cañón A la hora de tener La lanza En sus manos Y este se le puede ir colgando Como se los dije O sea No hay ninguna Ninguna cosa Como correcta O incorrecta A la hora de estar Ensamblando esto Ustedes van decidiendo Como ponerlo También por ejemplo Tiene Su joya La joya De los mandalorianos Que es El dark saber Y que está también Super super perro Obviamente Pues necesitas Encontrar la mano Correcta Cuál es la mano Que mejor se adapte Para empuñar Tal o cual arma Pero Pero está presente Así tienes que fijarte Muy bien También son piezas Delicadas Entonces tienes que fijarte Muy bien Para no doblarla No terminar Quedándole en la torre Y prácticamente Eso es todo Aquí aparecen Unos cuantos repuestos Para las manos Por si acaso Justamente Se rompieran Y tú puedes ponerle Ahí Parte de lo que te dice En el instructivo Es como poner Propulsor Y te dice que Es simplemente Con un poco De magnetismo Ahí está Listo Y se lo pone Así como de lado Siempre la capa Así como que La echa para un lado Y ya si se queman Las nalgas Pues ya ni modo Ahí lo tienen Es una joya Si está bien fregón Con sus Con sus detalles Con sus detalles Como se los dije Con el buen Gurogu Pero bueno Aquí aparece Su portapistola Aquí lo puedes ir poniendo Para que Para que esté bien armado Y para que Cualquier cosa Rápido O sea todo está Justo a la medida O sea No cuesta Ni tantito Trabajo ponerlo Ahí está Miren nada más Ahí está la pistola Y todo lo demás Que tiene para Para nosotros Es una gran figura De acción Bueno ni siquiera Es de acción Es como Que de colección ¿No? Es para que esté Para que esté exhibida En tu casa En tu oficina En tu cuarto En donde quieras Y es uno de los Dos de los grandes Personajes De este siglo XXI Del mundo del entretenimiento Que llegaron para quedarse Y convirtieron Prácticamente En un clásico instantáneo Vean el tamaño Un tamaño bastante decente Y estas características Que tiene A lo largo De todo De todo su traje Como se los dije Tiene una combinación De plástico ¿No? Algunas cosas son plástico Como las botas Pero los pantalones La camisa Y la capa Es de tela Y están integradas O sea No es como que esté No es como que sea un plástico Sino que tiene Esa combinación De materiales ¿No? Está como sobrepuesto Las diferentes piezas De la armadura En el pecho En las piernas En el casco Y así tú quisieras Que revelara su identidad Creo que es muy fácil Nada más Se saca Y ya Ahí está Así de sencillo Le dimos un jalón Y en la parte de abajo Está como Esta otra parte Y listo Ya Aparece La cara De Mandalorian Se quitó el casco Ni modo Tendrá que ir Sí Otra vez a su planeta Arriesgar el pellejo Pero bueno Ahí lo vemos ¿Les está gustando El Mandalorian o no? ¿Ya terminó? ¿Ya terminaron de ver? Es la nueva temporada Del Mandalorian Depende en qué momento Le hayas dado play A este video Pero no se lo pierdan Están subiéndolo los miércoles Si no es que ya está completita Para que no dejen de verla Va bien Va bien Hay un capítulo y medio De relleno hasta ahora Pero lo demás Ha estado chido Díganme sus comentarios Y qué opinan De esta figura de colección Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Suscríbanse Pásanla chido Y el camino así es Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete!